Buenas tardes, vamos a ver la siguiente parte de la parte esta de embarazo. Ya la tenemos aquí, se le ha añadido la grúa y colocamos los palés en la posición que le digamos. Digo los palés porque había que añadir un palé porque si no se cae la caja por ahí y no la podemos empacatar. Había que modificar un poco aquí la estructura para que los sensores descuenten el palé y demás, pero bueno, ya está todo averiguado. Aquí se le ha añadido el almacén de la parte anterior. Este es el mismo ejercicio del vídeo anterior en el que usábamos el almacén. Exactamente el mismo, se le ha copiado y se le ha puesto aquí. El panel de control se le ha quitado los botones del ascensor y se ha puesto solo los parámetros que necesitamos. Quiero que vean el siguiente detalle. Si nosotros nos conectamos aquí y le decimos 4 de arriba, marcha. Quiero que observen que el palé lleva la caja totalmente centrada. ¿Vale? Ahora sube arriba. Se ha reajustado los sensores con la historia del palé. Ahora para ahí. Y miren el toque que le da la pieza. ¿Ha visto la caja que se ha movido hacia delante? Dos. Tres. 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 Y la caja está fuera del palé. Si nosotros enviamos ese palé tal como está a la grúa, nos choca en la estructura de la grúa y se cae. Miren cómo se retrasa la caja. ¿Lo ven? ¿La ha visto que se ha retrasado la caja? Bien. Ahora vamos a ver ese pequeño detalle cuando pongamos ese palé en la estantería que quieran. Por ejemplo, en la que quieran, en la 10. Cuando llegue el palé allí, se va a la estantería 10. Que era la fila de abajo, tenía 9. Este. Ahora sí es verdad. Y ya comprobamos que efectivamente la grúa hace lo que tiene que hacer. Coge el palé. Y lo lleva al estante número 1. Ahí. Bien. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a coger, por ejemplo, dos de arriba y dos de abajo. Vamos a ver la caja cómo se desplaza. ¿Vale? Vamos a ver la caja. Ahora vamos a ver el detalle de cómo hace que la caja se retrase. Primera pieza. Segunda pieza. Ahora, el centro. Primera pieza. ¿Ven que avanza la caja? Segunda pieza. ¿Ven? Ahora va a la caja a ras de la parte de adelante. ¿Lo ven? Como se retrasa la caja. Bien. Yo creo que ya se ha visto. Ahora a veces lo vamos a enviar a luz. Ese va a la luz. Ese va a la luz. Ahora vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo. Solo, por ejemplo, vamos a darle tras toque arriba. Vamos a darle ahí, aquí tres y aquí otro. Para que nos dé tiempo a percibir el detalle. ¿Vale? Vamos a esperar que eso coja y vaya a luz. Para ver que efectivamente funciona. Y verlo. Y verlo poquito a poco. Coge el palé. ¿Vale? Y va al uno. Ahí está. Claro, suelta. ¿Vale? Bien. Vamos. Marcha. Viene el siguiente palé. Vamos a ver ahora el detalle. Sube hacia arriba. Sube hacia arriba. Va al tres. Coge tres piezas. Es decir, le vamos a dar tras toque para que la caja avance hacia delante. Tras toque. Uno. Dos. Y tres. Ahora va al del centro y coge una pieza. Cuando coja una pieza. Ahora vamos a ver detalle. Ahora viene la del uno. Ahí está. Y ahora observe. Sale el pistón, retrasa la caja y adelante. ¿Vale? Yo creo que ya más curioso y más interesante el ejercicio no puede ser. Y este palé que va por ahí. Aunque haya descuadrado el palé no nos importa. Porque la curva no lo endereza. ¿Vale? Este lo vamos a enviar aquí. Al dos. Le damos aquí un dos. ¿Vale? Envía al dos. Y ahora va y lo coge. Y lo lleva al dos. Aquí se ve perfectamente como allí al fondo. La grúa cogerá el palé. Y lo lleva al fondo. Ahí está. ¿Ven? Bien. Vamos a hacer de tiempo como andamos. Sí. Vamos a hacer otra prueba. Porque de tiempo vamos a ir. Vamos a otra vez a la vista general. Y vamos a hacer, por ejemplo, dos y dos. ¿Vale? Más. V arriba. Ya si se fijan. Ya. Lo hace todo con los sensores que hemos puesto abajo. Ahí tenemos. Eso. Puesto en el tres. Una. Dos. Ahora baja. Al centro. Y coge. Otra dos. Diría Una Dos Y ahora vamos a ver a través del detalle La caja ¿Vale? Ahí va ¡Pabuloso! Programa Juego Estupendo Y auténtico De verdad Este le vamos a enviar El 3 Que es aquí ¿Vale? Le apagamos aquí al 3 Envía al 3 ¿Vale? Vamos a ver así Vámonos a la vista general Y veremos que va al 3 Como juego Esto no tiene par Lo coge Y Al 3 Correcto Correcto Y ahora vuelve la grúa atrás Bien Esto va estupendo Vamos a ver Cómo vamos a dar tiempo Podemos hacer Otra prueba Venga Vamos a hacer uno de cala Por ejemplo Uno de cala ¿Vale? Le damos aquí al panel de control Marcha ¿Vale? Viene la caja ¿Vale? Y ahora tienes que coger uno de arriba Y otro del centro Y otro de abajo El de arriba Ahí viene Avanza la caja Del toque que le ha dado Ahora viene el segundo Vamos a ver detalle Segundo ¿Vale? Vamos a ver detalle Ahí viene la pieza Uno Y ahora Baja Sale el pistón Y la hecha un poco atrás Y ya da Espero Que les sea interesante Este vídeo No sé si nos dará tiempo Ya a ponerlo En su sitio Vista 1 Cerrar Un minutillo Vamos a ponerlo En el 4 Ahora cuando deje Deje ir al 4 Que hay aquí ¿Vale? Yo creo que nos da la tiempo Sí Queda un minutillo Vamos ¿Vale? Lo coge la grúa ¿Vale? Y va al 4 Si la caja va Por delante del palé Topa con la estructura De la grúa Y se cae la caja El 4 ¿Vale? Como ven Desperdicio 0 Espero que les sea interesante Este vídeo Ya Estamos Bueno Vamos a hacer otros 10 minutillos de vídeo Porque la verdad La verdad es que estoy disfrutando yo con esto ¿Vale? Entonces vamos a hacer otros 10 minutillos de vídeo Vamos a hacer otras pruebas Vamos a ver Ahora en este caso Que ya teníamos esto aquí Vamos a hacer por ejemplo Dos 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 ¿Vale? Lo damos a marcha Yo que estoy disfrutando con este juego Y 10 minutos no pasa nada Si hacemos otros 10 minutillos de vídeo Para que la gente aprecie bien Como va Vamos Estuve arriba Coge dos piezas Observamos el toque que le da A la caja que casi la saca del palé ¿Vale? Ahora va al segundo Coge otras dos piezas Ahí va la primera Y la segunda Y ahora vamos a ver el detalle La pieza que faltaba El pitón sale El pitón sale Cuadra la caja Y adelante Así va ¿Vale? Lo mismo Ahora ya aquí En la grúa por ejemplo Tendríamos a pie el 5 Pues lo podemos poner en el 6, 7, 8, 9 Este Este era el 10 Pues lo vamos a poner en el 11 Enviar al 11 Si nos venimos ahora a la vista general ¿Vale? Vamos a ver si va al 11 Este era el 11 creo Eran 9 Este 10 Y este 11 Aquí Lo coge ¿Vale? Y al 11 Correcto Ahora vamos a ver Ahora vamos a hacer 4 Y 0 Así Marcha Viene la caja La coge el ascensor Sube esta En este caso Al centro 1 2 3 4 Y ahora baja el 1 Vamos a ver el detalle La pieza del 1 Y cuadrado de caja Y adelante Pista general Este lo vamos a enviar Al 12 Para ir completando el almacén Enviar al 12 Cuando llegue allí Va al 12 automáticamente Vamos a ver si es verdad Yo estoy disfrutando mucho Con este tipo de juegos Porque es precioso Porque es precioso Es muy bonito Y es muy interesante ¿Ven? Ahora va al 12 ¿Vale? 12 Y la caja Repito Si la caja sobresale Por delante del palé Allí tropieza Con la estructura ¿Ven? Vuelve atrás ¿Vale? Bien Ahora vamos a ver Ahora vamos a ponerle Aquí una Y aquí Dos Marcha Sube Va arriba Ahí Dos Una Dos Vamos a ver Detalles Esta va desde esta perspectiva Ahí va la uno Baja Trae el pistón Cuadra la caja Y adelante ¿Ve? Fabuloso Y ahora desde aquí Y esta pieza Que es aquí Esta pieza De aquí Estaría delante De la prueba O lo que sea Vale Bueno Eso es de ahí Nuestro Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Entonces vamos a ver Al cinco Aquí Vamos a mandar Al cinco Enviar al cinco Ese viene aquí Aquí Ahí ven que viene la grúa ya Así Ahí está Qué juego más bonito Perfecto Y nada más Cómo vamos de tiempo Cinco minutillos Queda Vamos a ver Otra última prueba Tres 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 Una Dos Tres Ahora abajo Dos Una Y dos Y ahora directamente Y ahora directamente Abajo Echa el pistón La caja hacia atrás ¿Ven? Perfecto Y este lo vamos a enviar A Este cuál era Este era Diez Once Doce Doce Trece A Catorce Lo vamos a enviar Aquí Catorce Uno Cuatro Enviada Y con esto ya Terminamos el video Me gustaría que alguien Hiciera alguna Réplica De este tipo De este tipo De ejercicio Y Y Y La comentemos Pero No Veo yo mucho Interés En Hacer Réplica ¿Ven? El catorce ¿Vale? Como ven Esto funciona Estupendamente Y ahora ya Si Iremos pensando En hacerle Algunas cosas Más A A Este ejercicio Y Y Si no Si no se nos ocurre Más Nada Pues Empezaremos Esto Lo que no he probado Yo ha sido esto Esto no lo he probado Vamos a ver Cuatro Marcha Eso creo que va Creo que va Creo que va Si Eso va Uno Dos Tres Y cuatro La caja Va Debe de ir Va Esto va Estupendamente Eso va Estupendamente Y este lo vamos a enviar Ya al Claro que falta Que es el Trece El Trece Lo envía Al Trece Y con esto Ya Terminamos el Vídeo Porque ya se No cumple Tiempo Ocho minutos Y medio Lo justo para Degar aquí Y ponerlo Bien Estupendamente Ahí está Correcto Correcto Se acabó Hasta el próximo Vídeo